Bienvenidos a nuestro canal de Maquinco. El día de hoy vamos a hablar acerca de los motores. Motores a cuatro tiempos. Los motores son muy usados en el campo de la construcción. Los pueden usar para revolvedoras, cortadoras de piso, vibradores de concreto, malacates y demás maquinaria. Pero no solo eso, también son muy usados en el campo agrícola, así es que son muy necesarios. Pero te voy a hablar específicamente del motor Honda, Kohler y Empower. Te voy a explicar brevemente las características de cada uno. Ahora hablaremos del motor Honda GX. Estos se caracterizan porque tienen un bajo nivel de ruido y de vibraciones. Además, cuentan con un sistema que optimiza el combustible y el aceite, cuenta con un filtro doble y el arranque es muy fácil. Pues regularmente estos se encienden al primer jalón. De estos hay desde 5.5 caballos de fuerza, 8 caballos de fuerza, 9 caballos de fuerza y 13 caballos de fuerza. Los hay con y sin reductor. Ahora hablaremos del Kohler. Estos motores Kohler son de uso profesional y lo sabes porque vienen con la serie CH. Estos, al venir con la serie CH, vienen con su retráctil de metal más seguro y más resistente. Además, cuenta con un filtro ciclónico, lo que hace que entre un aire más limpio al motor. Y no solo eso, cuenta con su palanca roja de apagado y encendido que a la vez funciona como cerrado de paso de gasolina. Así evitarás derrames innecesarios de gasolina. Estos los tenemos desde 6.5 caballos de fuerza, 7 caballos de fuerza, 9.5 caballos de fuerza y 14 caballos de fuerza. Los hay con y sin reductor. Ahora hablaremos del motor Empower. Este digamos que es de los motores económicos el mejor. Este viene con su motor monocilíndrico inclinado, válvulas a la cabeza. Este cuenta con enfriado por aire. Y también viene con su retráctil de metal. Y tenemos también desde 5.5 caballos de fuerza hasta los 13 caballos de fuerza. Igual, hay motores con y sin reductor. Si tú estás buscando alguno de estos motores, o buscas alguno para tus equipos, o te interesa saber más acerca de alguno de estos, con gusto déjalo aquí en los comentarios y alguno de nuestros profesores de venta se pondrá en contacto contigo. Quedamos a tus órdenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!